El sector pesquero de Arrastre en el Mediterráneo ha mantenido esta mañana una reunión con la Directora General de Pesca de la Junta de Andalucía. El objetivo es analizar los resultados de la reunión mantenida con la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y para actualizar y consensuar la posición de Andalucía en relación al Plan de Gestión del Mediterráneo de cara al 2019. Presentar un Plan de Gestión para el Mediterráneo que recoja las inquietudes que tiene el sector andaluz. Y por otro lado también comentarles y trasladarles la posibilidad o no, en función de lo que ellos me digan, de establecer paradas temporales. La Junta de Andalucía afirma mantener una confianza ciega en la estrategia del sector. Yo creo que están haciendo las cosas bastante bien, ellos mismos están autorregulando, están teniendo muy buenas capturas y muy buenas ventas. Pocas capturas, pero las están vendiendo muy bien y en ese sentido, claro, lo que nos da miedo a ellos y a nosotros es que esa posibilidad o esa actitud que están teniendo pues se trunque porque la Comisión Europea te imponga una normativa de difícil cumplimiento. El sector pesquero en Almería cerró 2016 con una facturación cerca a los 18 millones de euros y generó un empleo directo para 608 trabajadores.